Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigue las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me consigue en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Y aquí, en YouTube, si se suscribe, porque es totalmente gratis, recuerde de activar la campanita para que le lleguen los videos cada vez que los subo. Así que mire, esto es entretenimiento. Ok, mire, usted sabe que este pasado fin de semana subí un video de Eliezer Molina hablando sobre la tumba de los padres de Cobo Santa Rosa. Ok, pero hoy esto ha ido subiendo cada vez más y más. Y hoy Eliezer Molina acaba de hacer algo que yo no sé. Usted va a decidir si eso está bien o no está bien. Eliezer Molina mostró las fotos de la tumba de los padres de Cobo Santa Rosa y vamos a ver el video. Y para cortar y tumbar esto, miren, no se da el bien, porque como está en la cámara frontal. Yo te lo dije. Te lo dije. Miren. Esta es la tumba de los padres de Cobo Santa Rosa. Aquí dice, lo recordaremos. Usted no lo puede leer porque es infeliz. Ni le importa cómo está el lugar donde están descansando los restos de sus padres y de su familia. Ve. No se preocupe, Cobo Santa Rosa. Usted sabe lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a ir próximamente y le vamos a limpiar el hongo a la tumba de los que lamentablemente te trajeron a este mundo. Porque la que vamos a mear es la tuya, no la de ellos. Para adelante, siempre para adelante. Compártelo, por favor. Ok. Ahí usted vio lo que dijo Eliezer Molina. Enseña las fotos de la tumba de los padres de Cobo. También dice que le va a mear la tumba a Cobo Santa Rosa pues cuando muera. Así que, no sé. Déjeme su comentario. Porque este... No sé. Verdaderamente, señoras y señores, yo no sé qué pensar. Así que deje los comentarios usted ahí porque es el juez y jurado de este canal. Nos vemos en el próximo video, familia. Bye.